Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola Jóvenes Verdaderas, bienvenidas a esta entrega especial del podcast. En esta ocasión estamos concentradas en la lectura del libro Joven Verdadera. Es increíble que ya estamos en la semana número 4. Hemos ido explorando qué es la verdad, cómo la verdad nos transforma, dónde encontramos la verdad, cómo Dios ha provisto todo lo que necesitamos para estar firmes. Ese episodio con Aileen Murphy, ese capítulo también, fue maravilloso. Creo que tengo que revisitarlo varias veces. Y en esta ocasión nos vamos a concentrar en los capítulos 5 y 6. Y para eso me acompaña mi amiga, mi hermana, coautora del libro Joven Verdadera, Suzy Bixby. Gracias Suzy por aceptar esta invitación una vez más. Gracias Betsy, para mí es un placer, un gozo estar aquí contigo y con las jóvenes verdaderas que siempre nos escuchan. Es increíble cómo estamos tan lejos y al mismo tiempo nos podemos acercar por estos medios. Yo estoy en Texas, Suzy está en Monterrey y quién sabe dónde estás tú que estás escuchando este podcast. Me encanta que de alguna forma estamos unidas independientemente de dónde nos encontremos y unidas en un propósito de poder estar firme en la verdad. Para que podamos ir aterrizando, porque yo creo que tenemos que ir enfocándonos, porque Suzy y yo podemos pasar horas y horas hablando. Como el otro día me dijiste, ese episodio quedó al estilo Suzy y Bixby. Suzy, dinos cuáles son las grandes ideas de estos capítulos. Wow, si tan solo creyéramos estas verdades y las aplicáramos a nuestras vidas, qué diferente sería nuestro andar diario. Pero vamos a preguntarle a las jóvenes, porque esto es una lucha constante para las jóvenes de esta generación. Así que quiero preguntarle a las jóvenes en esta ocasión, ¿qué te está diciendo el mundo acerca de tu valor y tu diseño como mujer? Bueno, en mi opinión, muchas mujeres se le definen lo que son solo porque quieren sentirse autosuficientes. Y cuando no llegan a sentirse así o lo logran, pero quedan insatisfechas, se sienten perdidas, agobiadas, insuficientes y sin valor. Si el Señor me diseña, Él define mi valor. Nos dejamos llevar por los comentarios de las personas y muchas de las veces nos destruyen, porque tenemos puesta nuestra identidad en lo que los demás dicen y piensan de mí. El mundo nos dice que debemos ser independientes y que nuestro valor está en el éxito de nuestro trabajo. El mundo le ha puesto demasiada importancia a la apariencia física y nos tienta en que nuestro valor está en si estamos flacas, o si estamos gordas, o si tenemos el cabello lindo, o si estamos a la moda, o qué ropa tengo y todo eso. Hoy en día, el mundo quiere hacer a las mujeres mayor que los hombres y quieren hacerse líderes de ellas mismas, y empoderarse de su cuerpo y crear sus propias reglas, cuando en verdad Dios es nuestro líder. Que el valor se halla en el éxito profesional y personal, que siempre debo alzar la voz, pelear por mis derechos, que tengo más capacidades que los hombres, y cada vez más me gritan que no estoy hecha para quedarme en casa, sino emprendiendo. Intentan convencernos, ya sea por medio de redes sociales, cine, películas y más, donde expresamente nos muestran que las mujeres que han alcanzado un puesto de jefas, o que son empoderadas, ellas son felices. Pero es una mentira que daña la verdad del diseño y valor que Dios le puso al rol de la mujer, y por tanto es una mentira que nos daña a nosotras. ¡Wow! Es verdad que el mundo está hablando de manera muy agresiva a las jóvenes de hoy, y gracias a estas jóvenes que están detectando, gracias a Dios que les está ayudando a detectar esas mentiras que este mundo les está diciendo, y que puedan evaluar sus ideas sobre la feminidad, sobre lo que el mundo les dice, y ir a la palabra, y tratar de cambiar esas ideas que tienen, que son incorrectas. Mira Betsy, yo creo que debemos entrar en materia, porque como dices, se nos va el tiempo bien rápido, y yo quiero preguntarte sobre tu capítulo, porque en tu capítulo 5 que tú escribiste, Dios es mi diseñador. Tú abres ese capítulo con una ilustración, una historia acerca de Josué, tu hijo. Y yo recuerdo muy bien que yo estaba en tu casa con mi familia, estuvimos visitándoles, y vimos ese proyecto de Legos al que tú te refieres ahí, del Taj Mahal, y estaba todavía incompleto también en ese tiempo, él lo estaba construyendo. Entonces yo te quiero preguntar, porque las jóvenes van a querer saber, ¿cómo quedó ese proyecto de Josué? Bueno, cuando estaba escribiendo este capítulo, él estaba justo por la mitad, y por eso la historia se quedó en suspenso, esperando que algún día lo terminara. Y honestamente, Susy, yo decía, bueno, y lo terminará, porque era un proyecto de casi 6,000 piezas, y los detalles de todo ese proyecto están ahí, ese primer capítulo. ¿Y qué crees? La semana antes de iniciar la escuela lo terminó. Es increíble, ahí lo tenemos todavía en el garaje, que por cierto, en la mudanza, Susy, te cuento que recibió unos pequeños daños. ¡Oh, qué triste! Pero ya él se decidió en repararlo, cuando nos mudemos definitivamente, porque todavía estamos en transición. Pero el punto es que lo terminó, y es increíble cómo él tuvo que tomar este Lego de más de, uff, casi 6,000 piezas, él tuvo que desarmarlo, lavar las piezas, él tuvo que clasificar todas las piezas, que todas son del mismo color, y entonces seguir las instrucciones para armar otra vez este proyecto. Y realmente para nosotros fue un aprendizaje junto con él, porque veíamos como cuando él quería salirse con la suya, o quería lucir inteligente, haciéndolo a su manera, o pensando que en un paso él no necesitaba seguir viendo las instrucciones, ¿cuál era el resultado? Que él tenía que desarmar lo que hizo, porque la única forma de armar este tipo de proyectos es siguiendo a cabalidad las instrucciones del diseñador. Y al final me encantó ver cómo esa obra que, imagínate, se ve como tan imponente, este palacio, si se puede decir, al final él no terminó construyendo ni la muralla china, ni la torre Eiffel, al final era el Taj Mahal, porque esa era la imagen que estaba en el libro de instrucciones. Entonces, ¿cuán parecido es eso a nuestras vidas? Como criaturas de Dios, nosotras hemos sido creadas, diseñadas por Dios, pero en ocasiones, en lugar de ir por las instrucciones, en lugar de visitar el manual que él nos ha dejado, que es su palabra, pues nosotras preferimos ser nuestra propia autoridad y entonces hacer de nuestras vidas lo que queremos. Y ese es el problema. Y ahí es donde como que se nos pincha un poquito la burbuja y es que nosotras somos creadas, somos criatura. Nos hemos llegado a creer que tenemos el derecho de decidir qué hacer con nuestras piezas, qué hacer con nuestras vidas, cuando el diseñador ya ha dicho cómo encajan, cómo tienen que lucir y cuál es la imagen que tiene que reflejar. Y me encanta esa ilustración de los Legos, porque como tú dices, Josué vio ese Taj Mahal, pero él tuvo que desarmarlo, lavarlo y volver a empezar desde el principio. Y yo aquí estoy pensando que probablemente hay jóvenes que nos están escuchando que eso es lo que necesitan hacer. Necesitan deshacer muchas ideas incorrectas que el mundo les ha ido planteando, ideas en sus mentes, en sus corazones. No es suficiente tomar como un parche de la palabra e intentar ponerlo por encima, ¿verdad? O sea, no es suficiente memorizar unos versículos acerca de qué significa ser mujer en el plan de Dios y ya, sigo adelante. Yo creo que yo necesito y todas necesitamos constantemente estar primero desarmando ese palacio falso que podemos tener en nuestras mentes y estar dispuestas a empezar desde ceros, como decimos aquí en México, desde ceros. O sea, sobre qué estoy basando y estoy dispuesta a empezar desde paso cero, clasificar las piezas y empezar siguiendo cada instrucción. Y cuánto crecimiento pudiéramos ver en nuestras vidas si estuviéramos dispuestas a decir, bueno, Dios, quítame todas mis ideas preconcebidas, todas estas cosas que el mundo me ha estado diciendo y ayúdame a estar dispuesta a empezar desde ceros y decir, ¿qué dices tú? ¿Cómo me has diseñado tú? Quiero seguir tus instrucciones, aunque no sean populares, ¿verdad? No sean ideas populares. Esa es exactamente, bueno, tú acabas de describir mi historia, porque yo fui armando mi idea de feminidad y yo fui definiendo, si se pudiera decir así, qué significaba ser una mujer cristiana de acuerdo a lo que el mundo me decía y cosas que yo escuchaba, que repetíamos en la iglesia. Sin embargo, yo nunca vine a la palabra de Dios, al manual de instrucciones, a verificar si esa era la voluntad de Dios, si eso era lo que Dios quería. Yo siempre pensé que yo podía vivir mi feminidad como yo quisiera. Es como si Josué tomara todos estos miles de piezas y él dice, bueno, yo voy a usar estas piezas como yo quiera y voy a ignorar el manual. Así yo estaba y obviamente él va a hacer cualquier cosa, él puede llegar a hacer algo que parece y luce bien, pero no es y no va a reflejar la imagen que el manual tiene en la portada. Entonces, yo pensaba que el hombre y la mujer eran llamados por Dios a hacer exactamente las mismas cosas. Yo, bueno, con una carrera profesional que era prácticamente la fuente de mi identidad y con ningún afecto por mi hogar o por, en ese momento solamente estaba Josué, que tenía, bueno, meses de nacido, y en el hogar nosotros, Moisés y yo, pues funcionábamos bien, pero no había un modelo bíblico de cómo nosotros nos relacionábamos o yo no tenía una disposición de someterme a su liderazgo, todo lo contrario. Yo pensaba que esa palabra sumisión era como un sinónimo como de ser humano de segunda categoría, de forma que realmente yo no tenía ningún aprecio. Y una de las cosas que digo en ese capítulo es que mi mentalidad siempre era que si otras personas se podían encargar de las cosas muy ordinarias de la vida, como atender la casa o cuidar mi hijo o cualquier cosa que se parezca como una labor de una ama de casa, pues entonces yo me podía encargar de lo que a mis ojos en ese momento podía ser y lucir extraordinario y qué engañada yo estaba. Eso sucedió hasta que un día Dios abrió mis ojos a su verdad y yo me topé con su manual de instrucción. ¿Tú sabes por qué? Porque el pecado ha cegado nuestros ojos para que no podamos apreciar la belleza de lo que Él ya ha dicho que es bueno. Y yo pienso en las jóvenes que están escuchando que quizás digan, bueno, sí, es que yo quiero casarme. Yo sí quiero tener familia, pero eso no significa que necesariamente tengan una idea correcta, una visión correcta de lo que es ser una mujer conforme al plan de Dios y aceptar mi diseño. Yo creo que sin importar el trasfondo que podamos tener, cada una tiene que estar dispuesta a decir, voy a la palabra y quiero construir mi vida y mi perspectiva de quién soy yo en el plan de Dios sobre lo que la Biblia dice y entender que la rebeldía de mi corazón, el pecado que tengo en mi corazón siempre me va a desviar. Quizás en una dirección diferente que la tuya, ¿verdad? Pero siempre la rebeldía de mi corazón me va a afectar y para eso necesito urgentemente el Evangelio. Exactamente, porque es que todo acto que busca redefinir lo que Dios ha dicho se constituye inmediatamente en un acto de rebeldía, es un acto de ingratitud a Dios. Y esto no comenzó contigo y conmigo, Susi. Esto comenzó en el Edén, cuando una mujer decidió escuchar una mentira, entonces decir, oh, yo puedo ser mi propia autoridad, yo puedo decidir cuáles son las instrucciones para armar mi vida y vivir mi vida. Y qué horrible, porque eso trajo como consecuencia el pecado que tú mencionas, que es lo que nos impide ver nuestro diseño como mujer y a Dios mismo como algo bueno. Pero qué maravilloso es que tenemos el Evangelio, que, como dice este capítulo, cambia nuestro grito rebelde de independencia en una declaración de rendición absoluta y gozosa ante la autoridad de Dios. Qué bueno que el Evangelio es la solución para nosotras. Y yo puedo confesarte que cuando Dios abrió mis ojos ante su hermosura, ante la belleza de su diseño, wow, yo quedé perpleja. Y yo me di cuenta cómo, aun siendo cristiana, yo no conectaba los puntos entre la fe que yo decía creer y la forma en la que yo vivía. Y como hablábamos en episodios anteriores, todo esto venía como resultado de un entendimiento incorrecto del Evangelio. ¿Cómo tú crees, Susi, que el Evangelio nos da esperanza al poner nuestros ojos en uno que sí siguió las instrucciones? Sí, yo creo que exactamente eso. Porque Cristo, Él se sometió a la voluntad de su Padre y estuvo dispuesto a seguir exactamente las instrucciones de su Padre. Y pienso en ese tiempo que Jesús pasó en el desierto siendo tentado por Satanás. Y como Él nos cedió después de 40 días de no comer, yo no me puedo imaginar no ceder a la tentación después de no estar comiendo. Porque cómo se habrá sentido físicamente Jesús y las mujeres muchas veces la comida para nosotras es algo muy importante, ¿no? Y yo me pongo en el lugar de Jesús y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo es que Él estuvo dispuesto a poner a un lado sus deseos físicos legítimos, sus necesidades legítimas físicas y someterse al plan de su Padre? Y así es que Él pudo resistir a Satanás y a las tentaciones y las mentiras de Satanás. Entonces, cuando yo pongo mis ojos en Cristo, quien sufrió en mi lugar, yo puedo entender que esa es la única manera en que yo voy a poder rechazar las mentiras del mundo, dejar mi pecado al pie de la cruz y seguir realmente con mis ojos puestos en Cristo. Y como Él es el que corre delante de mí, como dice Hebreos 12, yo puedo poner mis ojos en Él. Y Betsy, suena tan sencillo y en cierta manera es sencillo. O sea, Dios no espera que yo entienda todo cuando yo tenga 15, 20, 30, 40 años. Eso no es la expectativa que Dios tiene de mí. Lo que Dios quiere es que yo ponga mis ojos en Cristo y que yo corra detrás de Él. ¿Y cómo es que Él corrió? Él corrió en sumisión a ese plan perfecto de su Padre, aun cuando era difícil, sí, porque Él sabía la meta hacia la que Él corría. Entonces, yo pienso que para las jóvenes que es muy difícil cuando tenemos 15 o 20 o 25 años, es muy difícil imaginar la meta. Es difícil poner los ojos más allá, pero Cristo hizo eso por nosotras y por eso nosotras podemos hacerlo. Y me encanta ver si como en este capítulo, en las páginas 88 a 90, como tú das como una lista de maneras en que esto funciona en la vida diaria. Y yo les animo a las jóvenes, si no han conseguido su libro, que lo hagan, porque esto es algo que tú puedes volver a leer muchas veces. y animarte a que de manera diaria tu realidad de ser una hija de Dios, de ser perdonada por Dios a través de la obra de Cristo, es algo que tiene efectos diarios. Tú puedes ver a Dios obrando en tu vida diariamente. Y me encanta eso, Betsy, que tú incluiste en el capítulo. Wow, Susy, así es. ¿Y qué te parece, Susy? Si tomamos un momentito para conectar con Patricia de Saladín, me encantaría preguntarle qué es lo que realmente está en juego. Y a la hora de una joven rechazar o no rendirse ante Dios como su creador, su diseñador, y abrazar lo que él ha dicho que es bueno como algo maravilloso para su vida, ¿qué es lo que está en juego? ¿Está en juego nuestro futuro, nuestro bienestar? Cuéntanos, Patricia. El problema que siempre lo decimos en A Viva Nuestros Corazones es que una mujer confundida no solamente tiene repercusiones sobre su propia vida, sino que tiene repercusiones sobre la familia, sobre la cultura, sobre su iglesia. Y entonces, lo que pasa hoy en día es que esa información incorrecta, esa información, esa mentira, porque son muchas mentiras, tú las traduces a tu familia y entonces ya tú decides cómo tú vives tu sexualidad. Hoy en día el ataque es mayor que contra nosotras mismas. El ataque no es contra el hombre o la mujer, el ataque de Satanás es contra Dios y su gloria, porque una sexualidad sana, un hombre y una mujer están llamados a mostrar a su Dios, o sea, la imagen de Dios que la portamos y la historia de la redención. Y si Satanás logra destruir eso, que las mujeres crean que ellas pueden redefinir su sexualidad, que nosotros decidimos si vamos a dejar vivir nuestros hijos o no, porque el aborto ya eso es algo que está sobre el tapete, que definen el matrimonio, si me caso con un hombre o que me caso con una mujer, porque ahora yo tengo atracción sobre el mismo sexo y le doy rienda suelta a eso, los roles en el hogar, verse como esclavas, cuando tú tienes el privilegio de dar vida, tú tienes el privilegio de criar hijos para la gloria de Dios, para pasar a una próxima generación la fe. Cuando nosotras vemos el éxito como la mujer exitosa como una que está todo el tiempo fuera de su casa en el mercado profesional, laboral, tú sabes de eso porque tú, Betsy, tú has dado tu testimonio con relación a eso, como el uso del cuerpo, como tú decías, haz lo que tú quieras, tú eres tu propia verdad, tú eres dueña de ti misma y quién eres tú para juzgar a otro. El problema es que nosotros tenemos una verdad y por eso me encanta que el libro comienza con eso, conoce la verdad y todo lo que no hable conforme a eso es porque viene de personas a quienes no les ha amanecido la verdad y son emisarios de Satanás que están tratando de seguir esta destrucción que vemos. Wow, gracias Patricia por esa palabra tan importante si todas y cada una de nosotras tan solo pudiéramos entender que es la gloria de Dios mismo que está en juego, que nuestras vidas pueden reflejar esa gloria si tan solo aceptáramos y entendiéramos que Dios es nuestro diseñador. Cuando nosotras entendemos que Dios es nuestro creador, que Dios es la autoridad suprema de nuestras vidas, no solamente nos rendimos a su diseño y lo consideramos como bueno, como lo que es, sino que también nosotras encontramos todo nuestro valor en aquel que nos creó y es tan fácil decirlo Susy y todavía yo como una joven de corazón, no tan joven, lucho con eso porque en ocasiones me veo tentada a pensar que mi valor viene de lo que las otras personas dicen o lo que yo puedo hacer para que las otras personas me atribuyan a mi valor y qué bueno sería si en el día a día nosotras pudiéramos ver a Dios como el único que tiene la autoridad de decidir cuál es nuestro valor. Sí, eso es precisamente lo que Bethany dice aquí en el capítulo 6 que se llama Dios decide mi valor y ella se enfoca principalmente en lo de la belleza que creo que es una es un área tan común para las jóvenes sentir que su belleza externa decide su valor delante de los hombres pero yo creo que la clave es lo que tú acabas de comentar Bethany es que Dios tiene esa autoridad para decidir qué es lo que define mi valor y él es el autor de la belleza él es el que dice qué es qué es bello y qué no es bello entonces otra vez necesitamos como ese cambio de chip como decimos aquí de no solamente quién define mi valor sino quién define lo que es valioso en general me encanta como ella aborda este capítulo tan sinceramente y como ella tenía una lucha por que los demás la aceptaran de lucir de una manera que fuera atractiva para los varones que ella se pudiera ver bien y me encanta como ella mira atrás y se da cuenta que ella estuvo al punto de hacer cosas ridículas para lograr la atención de los demás y me encanta que ella aquí comparte cuatro verdades poderosas que le sirvieron a ella para poder quitar todas estas mentiras y ser verdaderamente libres ella dice que Dios es el inventor de la belleza o sea que él es quien nos ha creado él es quien ha dicho lo que es bello o no no los diseñadores de moda o los influencers de este tiempo Dios es el creador por lo tanto solamente él puede decidir que es bello que es bueno número dos que Dios me diseñó y por consiguiente él decide mi valor él es el único que tiene la autoridad para dictar lo que nos hace valiosas como a Dios le interesa nuestro corazón y me encanta como en esa parte ella dice la belleza es una realidad que Dios diseñó pero nunca como la identidad principal de nuestra feminidad y a veces nosotras pensamos eso por eso me encantó el poema de Jackie Hill Perry que está en el capítulo 5 por eso lo pusimos ahí porque ella aborda eso como a veces pensamos que la belleza es como sinónimo de feminidad y como la cuarta verdad que Beten y comparte es que Dios nos creó para glorificarle y servirle a él con el cuerpo que él nos ha dado pero yo quiero hacerte una pregunta que a lo mejor en algún momento alguna joven se ha hecho ¿cómo puede una joven encontrar su valor en Dios en una sociedad que nos está empujando a pensar que la solución está en amarnos más o en valorarnos más a nosotras mismas? Esa pregunta Betsy realmente no solamente aplica a los jóvenes tú sabes que tengo un ministerio que se llama Crianza Reverente y al estar estudiando las filosofías de crianza me he dado cuenta que el mundo no solamente les está diciendo a las jóvenes esto les está diciendo a los padres que crían a sus hijos para amarse a sí mismos están diciendo que la solución a todos los problemas de la vida a poder crecer y ser una persona confiada en sí misma y exitosa es que se ame a sí mismo y esto es tan contradictorio a la Biblia porque nosotros nacemos amándonos a nosotros mismos y eso es parte de nuestro pecado porque fuimos creados y diseñados para amar a Dios disfrutar de intimidad con Él y glorificarle a Él para siempre entonces si yo me estoy amando a mí misma estoy como poniendo por encima de la ley de Dios mis propios deseos mis propias preferencias y cuando yo vivo así y la verdad es que todos vivimos así ¿verdad? o sea yo todos los días tengo que luchar en contra de mi deseo de que toda mi familia me sirva a mí de que todos mis amigos hagan lo que yo quiera esto esto del amor propio es una lucha en todas las etapas de la vida entonces las jóvenes se están preparando para enfrentar esta tentación que va a ser algo que va a continuar en diferentes maneras toda su vida y la solución es mirar a ese sacrificio que Cristo hizo por nosotras y Cristo dijo yo voy a amar a Dios y a otros y no amarme a mí mismo esa fue la única manera en que Él pudo dar su vida por nosotras y Susy una de las cosas que sucede es que cuando alguien escucha esta declaración que es contracultural completamente creen que el hecho de que nosotras no necesitamos amarnos más a nosotras mismas eso quiere decir que tenemos que odiarnos y esa no ese no es el mensaje lo que pasa es que porque nos amamos tanto es precisamente porque pecamos porque queremos una satisfacción para nosotras y el problema es que buscamos esa satisfacción en los lugares equivocados entonces yo te recomiendo nos recomiendo que podamos ver esta realidad desde otra perspectiva no amarte no significa que tienes que odiarte sino que lo que tienes que hacer es ese ese valor que tú estás buscando en ti misma vas a buscarlo en lo que Dios ha dicho de ti y vas a alimentar tu identidad tu estima si se puede decir de lo que Dios ha declarado acerca de ti y lo que Dios ha declarado acerca de mí amén así es de ti tan importante bueno Susy yo creo que el tema está un poco encendido aquí muchas jóvenes con preguntas y qué quiere decir esto y quiero saber cómo puedo ver eso en mi vida diaria bueno precisamente por eso es que estamos haciendo las reuniones en YouTube los jueves a la una hora del centro y este jueves Susy y yo vamos a estar ahí en vivo respondiendo todas las preguntas que tengas así que envía tu pregunta a el Instagram en mensaje directo de jovenverdadera o escríbenos un correo al correo más largo de la historia jovenverdadera arroba avivanuestroscorazones.com y no solamente tus preguntas también puedes enviarnos tu testimonio que Dios te está mostrando a través de esta lectura o a través de los podcast o en los videos en vivo queremos saber de ti y que te puedas unir a la conversación porque siempre nos gusta iniciar estos videos en vivo leyendo aquellas cosas que recibimos de ustedes esto es algo que queremos hacer en comunidad y tú eres una parte muy importante en este club de lectura así que para más recursos como este ve avivan nuestros corazones y continúa conectada con nosotras en las redes sociales bye jovenverdadera es un ministerio de alcance de avivanuestroscorazones para más recursos como este visítanos en avivanuestroscorazones.com suscríbete Gracias por ver el video.